Cuando nosotros aplicamos en el ejercicio 8 a una circunferencia radio 1 una transformación dada por una matriz que era A, B, 0 y 0 cuando hacíamos eso veíamos que esta circunferencia se transformaba en una elipse con semieje A en X y semieje B en I Si aplicábamos a las coordenadas X y D está la transformación definida por eso Eso está hecho en el ejercicio número 8 Si yo tomo el área de un cuadrado de 1 por 1 cuando lo transforme ese cuadrado se va a ampliar a un área de A por B A por B, ven, es esta área Podríamos decir generalizando que el área se multiplica por un coeficiente por un valor que es el determinante de esta M Pero no nos vamos a meter en eso porque tampoco tenemos como justificarlo en este momento más que con esta analogía Lo que vamos a decir es que la superficie de una elipse es si era la superficie de un círculo pi por radio al cuadrado en una elipse es pi por A por B Fíjense que podemos pensar que la elipse o que la circunferencia o el círculo es una elipse donde hay B son iguales y llegó a esto E iguales al radio O sea que con esta fórmula voy a calcular aquello En el primer caso la superficie de la elipse va a ser pi por A que vale 1 por 1 medio me queda pi sobre 2 Y en el segundo caso la superficie de la elipse será pi por A que vale 3 por 2 o sea 3 por 2, 6 pi No podemos hacer mucho más que eso